Bueno, ahora ya acomodados en el living para recibir al diputado Fernando Amado del Partido Colorado. Bueno, nuevamente en el centro de la polémica, esta vez por acompañar en la rendición de cuentas, bueno, el artículo 15, yendo en contra del Partido Colorado y apoyando al Frente Amplio en este punto específico. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y, bueno, bienvenida tú. Muchísimas gracias. Mi regreso. ¿Cómo encontraste el boliche? ¿Bien? Y estoy adaptándome a esta nueva casa. No, Sole te comentaba el argumento fundamental de la invitación, pero ya que estamos, aprovecharía para preguntarte si votarías la posibilidad de que se apruebe el voto consular. ¿Acompañarías al partido de gobierno en esa iniciativa? Mira, mi sector, Vallistas Orejanos, tiene adentro integrantes, una muy notoria, Patricia Soria, que incluso es parte de la coordinadora por el voto en el exterior, pero también tenemos gente dentro del sector que está en contra, claramente en contra, ideológicamente en contra. Entonces, uno va creciendo en política cuando tiene un sector a nivel nacional, ese tipo de decisiones no son unilaterales, no es lo que yo diga o lo que yo piense. Es un tema que seguramente va a ser decidido por la Asamblea Nacional del sector, pero a visor o un lindo debate interno en el sector. Nuevamente, ¿no? Porque además esto ya se ha venido discutiendo en reiteradas oportunidades y por el momento, bueno, no ha logrado... Lo que pasa es que hay buenos argumentos para sostener ambas posturas, la verdad. Es uno de esos temas en donde uno puede encontrar realmente argumentos racionales y de sensatez en ambas posturas. Bueno, ahora trasladándonos nuevamente al tema de la rendición de cuentas, vamos a recordar también el artículo 15, el artículo de la polémica, que en definitiva faculta al Poder Ejecutivo a que pague cuando tenga el dinero, en caso de sentencias judiciales y arbitrales, que tenga en su contra, ya sea de trabajadores o empresas, si usted le agrega el aditivo de ese 10 millones de dólares, digamos que tiene que ser, bueno, a partir de allí el monto para que el Poder Ejecutivo pueda efectivamente pagar cuando pueda. Que ha sido el centro de una gran polémica que lo llevó a enfrentarse a su propio partido y acompañar al Frente Amplio con el voto 50 contra 49. ¿Por qué toma esa decisión, Amado? Varias cosas, para contextualizar y para ser realmente rigurosos en el tema, en la información y los datos. Lo primero es que el Frente Amplio y el gobierno viene a negociar conmigo con la dificultad que tenía arriba de la mesa que era el artículo 15, en donde no tenía la mayoría de los votos para aprobarlo, pero que ni bien viene, yo pongo dos condiciones. La primera es trabajar en el artículo 15 en una dirección que lo haga totalmente constitucional, o sea, claramente constitucional. Y por otro lado, la otra pista de aterrizaje para eventualmente llegar a un acuerdo, que finalmente se logró, era una cantidad de aspiraciones que tenían que estar en la rendición de cuentas para eventualmente votarla. Yo en general le iba a votar igual, porque me parecía una actitud obtusa, necia no votarla en general, porque capaz que el televidente no lo sabe, pero votarla en general, que es lo primero que se hace, es simplemente habilitar la posibilidad de votar cada uno de los artículos. Entonces, si sale negativa en general, no se vota ninguno de los otros artículos. Y fíjense la paradoja. Mi partido, yo con mi partido colorado, votamos más de 180 artículos a favor, afirmativamente, que salieron por unanimidad. O sea, había una cantidad de cosas muy positivas para el país, que estaban adentro de la rendición de cuentas, que mi partido colorado apoyaba, pero que si eventualmente hubiera salido negativo de entrada y no se hubiera podido trabajar artículo por artículo, no las hubiéramos tenido. Entonces, me parece muy importante contextualizar una realidad en donde se focaliza en algunos centros de atención, como el artículo 15 y alguna otra cosa más, pero que en el caso personal la negociación abarcó mucho más. Abarcó un paquete educativo, para mí era muy importante que ese paquete educativo se cristalizara. Lo mismo que dije yo acá, en este mismo living, distinto en su posición, pero cuando me reuní con el presidente del Frente Amplio, para mí era muy importante tres cosas. Una, la prioridad era la educación. La segunda prioridad era el Sistema Nacional de Cuidados. Y lo que yo no estaba dispuesto era apoyar impuestos que tocaran al ciudadano común, al trabajador, al jubilado o a la pequeña y mediana empresa. Ninguna, o sea, todas estas cosas las logré. O sea, logré un paquete educativo, logré plata, me quedé con gusto a poco, me hubiera gustado que fuera más el apoyo al Sistema Nacional de Cuidados, pero logré que hubiera una erogación, por lo menos para que siguiera transitando un camino de desarrollo ese plan. Y no voté ningún impuesto, porque también hay que decir estas cosas. Yo voté cosas con el gobierno, las cosas que arreglé, digamos, y que negocié, y voté muchas cosas con la oposición. En cuanto al artículo 15, se dicen muchas inexactitudes. El Frente Amplio, el primer borrador, digamos, el primer proyecto de artículo 15, era una barbaridad. Cuando me lo trajeron yo dije, esto no lo voto ni loco, porque esto es propio de una república bananera, porque decía yo que tú decís. O sea, yo pago cuando tenga plata. Eso hoy, en el artículo 15, no es más así. De hecho, la segunda versión del artículo 15, que ya fue introducida en la comisión, ya establecía plazos. O sea, no es cuando tenga plata. Es en la próxima instancia presupuestal o de rendición de cuentas. Lo hablábamos la semana pasada con el representante de los actuales. Dice, podrá, no deberá. La letra dice, podrá. En el próximo periodo, lo que deja abierta la puerta, que pueda nuevamente diferirlo. Yo no lo interpreto así. Y es más... Pero queda abierto a la interpretación, en realidad. Sí, cuando ustedes saben, y los actuarios también tendrían que saberlo, que el espíritu del legislador es muy importante cuando el juez tiene que tomar decisión. Y crea claramente en todos los discursos de la Cámara de Diputados, de quienes aprobamos el artículo 15, y en el particular, en mi discurso, que es el que puedo con mucha claridad decirles, que en el discurso está claramente establecido que el espíritu es este, el de darle una herramienta al Estado para que pueda asumir las responsabilidades que tiene, pagarlas, pero simplemente cuando supera la cifra de 10 millones de dólares, poder tener capacidad, digamos, de ordenar el pago y de establecerlo en determinado tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? No es indefinido. Es en la próxima instancia presupuestal, máximo dos años. Máximo dos años. Entonces, nosotros introdujimos aquel artículo 15, que era propio de una república bananera, un artículo 15 que será discutible y está bueno porque muchas veces en materia legal hay mucha discusión desde el punto de vista técnico, pero que nosotros y el espíritu está muy claramente determinado en negro sobre blanco en el artículo 15. Primero, hay un plazo claro. Segundo, hay un monto. Debajo de ese monto, que son 10 millones de dólares, no aplica la posibilidad de programar el pago para instancias futuras. Pero el tema de la injerencia en definitiva del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, porque una de las críticas más importantes que provienen de su propio partido tiene que ver con eso, ¿no? Con ir en contra de la esencia mismo, de la separación de poderes, del Estado de Derecho. Y usted asegura que no va a ser, digamos, declarado inconstitucional este artículo. Hasta el momento no lo sabemos eso. Y no lo vamos a saber hasta que no se expida, eventualmente, si hay recursos de inconstitucionalidad, la Suprema Corte. Pero yo estoy convencido de que es constitucional. Y me parece interesante lo que tú me decís, porque me permite estribar en algo. Se ha como una especie de instalado, ¿no? Se ha instalado una suerte de cuco alrededor de este artículo. No hubieron menos de 5 o 6 menciones en todo el tratamiento de la rendición de cuentas, que fue largo, de artículos que se aprobaron y que algunos legisladores dijeron, para mí esto es inconstitucional, pero tal cosa, tal otra. Con un, digamos, con un talante y con una voz serena, es decir, marcando que le parecía que podía ser inconstitucional. En torno a este tema, se ha generado como una tormenta en un vaso de agua. Porque también hay, y está bien, un legítimo aspiración y derecho de los judiciales a cobrar. En donde el gobierno ha incumplido sistemáticamente. Y eso es responsabilidad del Frente Amplio y del gobierno del Frente Amplio. Yo no me niego a legislar en base a intereses particulares y no en base al interés general. Y a mí me parece que cuando vos aplicás una norma o legislás y dejás en negro sobre blanco una norma, no puede ser pensando en un caso, en un caso general. En este caso, el interés siempre fue blindar al Estado de eventuales juicios, que además sabemos que hay dos o trece por venir. Uno de Aratiri, millonario en dólares. Otro de una empresa de telecomunicaciones, millonario en dólares. Y lo que nosotros sentimos que hicimos con el artículo 15 fue equilibrar. El justo equilibrio entre proteger el interés particular, o sea, todos aquellos ciudadanos que tengan un juicio con el Estado, que sea por menos de 10 millones de dólares, no aplica la posibilidad de ordenar el pago del Estado y que en vez de pagar en el tiempo que establece la justicia, sean dos años. Un año, dos años. La próxima rendición de cuentas es una instancia presupuestal. Y por otro lado, darle la posibilidad al Estado de que no entre engranada de fragmentación en la economía nacional, que haya una erogación millonaria y no puedas atenderlas. Que los gobiernos tienen, en general, un monto que de hecho supera ampliamente los 10 millones de dólares, que justamente está previsto para casos excepcionales de gastos millonarios como puede ser la pérdida de un juicio. Que ya está previsto en los presupuestos que manejan los gobiernos. Pero hay otro detalle, la deuda va creciendo. Sí. Hay dos cosas. Me parece muy interesante lo que decís Federico en cuanto a que esto no significa que aquellos a quienes se les difiera el pago, pierda capital en el pago. Porque todo eso va acompañado de indexación y de intereses. O sea, no se pierde el monto que el Estado tiene que pagar. Lo que sí se programa. ¿Por qué? Para darle previsibilidad a un Estado que tiene que ordenar las cuentas para pagar todo lo demás. Educación, salud, seguridad, etc. Lo otro, que me parece también bien importante. En este caso, los judiciales, si bien el monto general de la deuda de los judiciales supera los 10 millones, individualmente no supera los 10 millones. Entonces también tienen una puerta posible. ¿Qué costo político tiene para usted haber acompañado este artículo? No lo sé. A ver, yo lo he dicho más de una vez. Yo voy a hacer las cosas que creo que están bien. Y voy a apoyar las cosas que creo que están bien. Y no voy a apoyar las cosas que creo que están mal. Y no me van a sacar de ese trillo. Por más que haya, digamos, crítica feroz. Sí, alguna cosa que apareció en las redes también. Y muchas otras cosas más. O sea, es el camino que yo elegí. Después el costo político se verá. Y si el costo político es quedarse afuera del Parlamento, y será, iré para las 8 horas. O sea, no hay misterio. Ahora, este trillo que hemos convenzado de hace tiempo, que muchas veces ha estado guilleado y pautado por ir a contracorriente, porque bueno, por muchas razones en mi partido en los últimos años nosotros hemos sido una minoría, que sentimos que hay que cambiar muchas cosas en el partido, bueno, lo vamos a seguir por ese camino. Pero sí me parece importante, digamos, de plano rechazar esa mirada tremendista en cuanto a que esto significa una vulneración, una perforación del Estado derecho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, han hablado hasta de golpe Estado, ¿no? O sea, realmente, o sea, me parece poco responsable, digamos, de quienes tienen representación política, hablar en ese tenor cuando sabemos las cosas que pasan en el continente, y que ahí sí estamos hablando de golpe Estado y de dictaduras como la de Venezuela, y que me parece importante también de que hay como una especie de intención o de gana. Yo siento que hay gente, lamentablemente, en la oposición que tiene ganas que al Uruguay le vaya mal. Tiene ganas que el Uruguay sea como Venezuela, y el Uruguay no es como Venezuela, y no lo va a ser. Entonces, no queramos generar climas que no tienen nada que ver con la realidad uruguaya. Bueno, es un poco fuerte también, ¿no? Lo que es. Las declaraciones de esa índole de que en la oposición hay gente que quiere que le vaya como Venezuela. Lo que pasa es que yo creo que es así, lo digo con total honestidad. O sea, hay gente que yo creo que... Me va a dar el gobierno, me va a dar a mí porque lo puedo transformar en votos en las próximas elecciones. Yo siento que hay gente que hasta se regodea porque al Uruguay le vaya mal, y a mí eso me parece mal. No creo que sea constructivo, y además me parece incluso hasta negativo para una alternativa opositoria. Yo soy de la oposición. Yo quiero ganarle al Frente Amplio. Yo quiero ganarle al Frente Amplio. Ahora, no le voy a ganar a cualquier precio. No voy a hacer lo mismo que hizo el Frente Amplio, porque me parece que la gente no espera eso en nosotros. El Frente Amplio hizo una oposición destructiva cuando fue oposición. Bueno, yo creo que no hay que pagar con la misma moneda. No creo en esa forma de hacer política. Pero además, yo creo que la ciudadanía en general no espera eso en nosotros. Entonces, tenemos que darle a la garantía a los ciudadanos de responsabilidad, de madurez, de haber logrado, digamos, cambiar la cabeza, y de que estamos prontos para gobernar. La ciudadanía va a entender que estamos prontos para gobernar. Si lo que hacemos es tratar de ganarle a cualquier precio una chicana al gobierno, cuando había una cantidad de cosas buenas para el país, en este caso educación, salud, etcétera, que lo votó toda la oposición después, no. Bueno, yo creo que ese es el camino que hemos elegido y estamos dispuestos y tenemos palda ancha para bancar las críticas que hayan. En otra instancia, podremos conversar con Amado también sobre el concepto del nuevo liderazgo, que él también propone en la política, que se diferencia bastante, y al menos eso lo ha hecho saber a través incluso de sus spots, de lo que fueron grandes líderes del Partido Colorado. En todo caso, su líder, ese rol de liderazgo en un Partido Colorado, que parece estar acéfalo. Pero además, el sistema cambió. Y el tema también es su visión de lo que es el partido o la disciplina partidaria, que por otro lado también... Bueno, por suerte, la realidad cambió. El sistema cambió. Se disputa desde ese lugar su posición. Y hoy no hay mayorías parlamentarias y no va a haber mayorías parlamentarias para adelante. Entonces, digo, es el fin de una época y el inicio de otra. Y para eso hay que negociar. Tendremos la oportunidad de conversarlo con más tiempo, también toda esa parte que es muy interesante. Para completar la información, mañana entra el tema de rendición de cuentas al Senado. Allí el Frente Amplio sí tiene mayoría, como para poder hacer las modificaciones que se entiendan. Bueno, primero entra en la Comisión de Hacienda, habrá las citaciones correspondientes, como para después avanzar con relación al tema. Amado, muchas gracias. Muchas gracias, Amado. Gracias por la visita.